¿Cuál es la función de la primera función? Ahora esperando que pase algo tan lindo, o más lindo todavía ¿Cómo es Noah? Noah es un pibe que es huérfano y le pasan un montón de cosas en la vida Y hace mucho tiempo que trabaja atrás de una barra Y hace mucho tiempo que observa a la gente Y que entiende muy fácilmente a la gente simplemente por observarla Pero no todo es como él cree O sea, él también es humano, también se equivoca mucho Y bueno, él piensa que se las sabe todas, pero no Se da cuenta que no es tan así Pero tenés una gran diferencia en la historia Sí, sí, bueno, Noah dentro de todo es la bisagra, es la obra Porque él va haciendo lentamente y casi sin darse cuenta Va haciendo que a Bianca le pasen cosas Casi como que funciona como un catalista Y si a Bianca le pasa cosas, termina pasando lo que pasa después Es como también un efecto en cadena, ¿no? O sea, él sin darse cuenta la escucha cantar a ella De casualidad Y bueno, eso empieza a desencadenar otras cosas Que él sugiere que ella cante Y después que bueno, vuelva a cantar Y que audicione Y que bueno, va generando cosas en ella Y bueno, ella genera cosas en él también Casualidad tiene una virtud Que hace que cada uno de sus personajes, de sus protagonistas Tenga su conocimiento actuando, cantando y bailando Un número fantástico ¿Qué va a ser? ¿Puedes contarnos de... Toda la obra, pero bueno, de tu parte... Sí, bueno, hay un número que algo se llama El arte de observar Que bueno, además de cantar, también zapateo Hace ocho años que zapateo Y bueno, es una de las cosas Es una disciplina en la que yo me siento cómodo La disciplina en la que yo me siento más cómodo, mejor dicho Y bueno, tengo la oportunidad de mostrar un poquitito Lo que es bailar y zapatear al mismo tiempo Difícil, pero nada Es muy divertido Es muy divertido el número Y bueno, cuenta un poco Noa cuenta un poco cómo es Cómo es esto de observar y entender a la gente Y poder desde ahí tratar con la gente y ayudar Muy bien, eso es un poco eso Me describo un poco con el personal Matías, ¿y cuándo y dónde quedó casualidad? ¿Cuándo y dónde? Tendré que traerse Sábados, 21 horas en el Teatro del Viejo Mercado Lavalle, 3177 Agüero y Hachorena Enfrente a la Basta Justo, enfrente a la Basta Dejamos que te sigas, mi amor, coseando Que sigas descendiendo los años 30, 40 Y en un rato te venimos Gracias, muchas gracias Gracias por venir Adiós